¿Qué es el espacio autogestivo? Es un espacio autogestivo, es un espacio de una organización social que no cuenta con una habilitación comercial porque no es un comercio. La casa cuenta con un espacio de talleres, de talleres a la gorra, donde accede cualquier vecino o vecina de Constitución y Parque Patricios. Hay un espacio gratuito, obviamente de niñez, donde se trabaja con niños y niñas de las casas y hoteles que viven en situación muy precaria. Por otro lado, hay distintos espacios de trabajo autogestivo sin patrón, donde se organizan trabajadores y trabajadoras para poder desarrollar otras prácticas laborales. El motivo por el cual nos clausuran, el motivo legal, digamos, es por ser casas de fiestas privadas que no somos. Esta semana ha salido a la luz un nuevo terrible caso de lo que son los talleres clandestinos, donde nadie investiga qué es lo que pasa, donde el gobierno no se hace cargo. Todo lo que es negocio parece que no importará tanto la seguridad y en todo lo que es la organización popular parece que importa bastante lo que es la seguridad. Entonces nos parece que tiene que ver con una cuestión ideológica y política en la cual se sale a perseguir a la organización popular en vez de salir a perseguir a la organización delictiva. ¡Gracias!